Amigos de Sanfer Boxing, estamos con nuestro excampeón del mundo y campeón de vida yo diría Miguel Lacan Berchelt y su promotor, manejador y amigo, Mario Abram. Miguel, primero que nada, estás de vuelta en el ruedo, primer cara a cara con Jeremia Nakatila. Sí, muy feliz, contento de estrenar un gran hotel como el Reserve World. La verdad que estoy muy contento de ser el main event. Y pues bueno, agradecer a la empresa Top Rank, a Sanfer que siempre ha llevado a mi carrera, a mi promotor y amigo Mario Abram que siempre ha estado conmigo. Y bueno, me siento feliz y renovado de regresar este sábado y vengo por un knockout. Mario, tienes en él otro, a ver, ya fue campeón del mundo, muchas defensas y ahora se incursió en la 135 y es favorito ya para llevarse otro nuevo título. Sí, la verdad que yo creo que se va a sentir mucho mejor en la división ligero. Ya le costaba, no un poco, bastante ya dar la 130 libras y viene con todo en la 135 y esperemos que pronto vean el título mundial igual en esta división. Mario, tú como su manejador sé que le dirás, primero está el sábado, pero después de eso pedirle a Top Rank que nos suelte un título porque está en un solo personaje. Lomachenko no pelea y pues Miguel está al pie del cañón. Sí, sí, claro, él siempre está listo para disfrutar un título, pero tampoco vamos a apurarnos, vamos a ver este sábado, pero la clase peleador que él es para ganarle a Camboso, Sahén y al que le pongan. Miguel, tienes un duro oponente que le aguantó 10 rounds a Shakur y es lo que la gente no entiende, solo piensa que lo sacamos de Nambia y no es cierto. Es un peleador que ya peleó con Shakur, 12 rounds y que ya es conteniente al título y ahora pues va atrás tu cabeza. No, sin duda es un duro peleador, la verdad que le duró los 12 rounds a Shakur. Shakur es uno de los mejores exponentes que tiene ahorita la Unión Americana y creo que en sí todo el boxeo. Entonces vamos a poner a apurar su quijada y su hígado. La verdad que yo soy un peleador que mi récord habla por sí solo, 38 victorias, 2 derrotas, 34 por knockout. Yo pego con las dos manos, pero también soy sumamente inteligente. Puedo boxear como lo hice con Takashi Miura y puedo fajarme como cuando lo hice con Bandido Vargas. Yo soy un peleador muy inteligente, tengo una gran esquina como lo es Jorge Capetillo y entonces vamos a saber, a descifrar cuál es la pelea que nos conviene ante este Nambio y bueno, si lo podemos, ok, se puede ir temprano a su casa. Y no otros a descansar. Claro, por supuesto, yo quiero ir a comer taquitos ya. Miguel, sin revelar muchos detalles, hiciste sparring en semanas pasadas con David Haney y me dijeron que lo maltrataste, lo maniataste y a punto del knockout. No, la verdad que es un duro peleador, la verdad que muy rápido como todos los afroamericanos y bueno, también me sirvió como de parámetro, ¿no? Para saber dónde estoy parado hay que reconocer que también el campeón es campeón por algo. Sí. Muy rápido, muy veloz, yo tengo un año inactivo, también eso también me pudo haber costado un poquito pero la otra vez estaba platicando con su primo y me dijo, dice que pegas durísimo, dice que pegas abajo y que le estabas dando con 16 onzas. Me dice que no quiere pensar qué harías con... Con 8. Con 8, exacto. Me dice, dice que nomás te faltó un poquito, ya veas lo más, pero que él sabía que tenía que moverse porque contigo estaba sentado en un barril de pólvora. Entonces, fue muy inteligente, pero fue una muy buena experiencia y sabemos lo que se necesita para llegar a disputar un campeonato del mundo. Sí. Mario, este hombre es lealtad pura. Toda la carrera se la ha aventado contigo, se la va a seguir aventando y hasta en su retiro va a ser promotor contigo, supongo. Sí, sí. Y entrenador de... De los próximos. De los próximos. No, no, este, no, pues con Miguel desde su primera pelea profesional, el día que cumplió 19 años. Sí. Ya más de 10 años y bueno, pues ahí vamos por el segundo título mundial. Así es, Miguel, último un mensaje para la gente que nunca te deja y pues eres su campeón favorito. Claro que sí, que toda la gente que me apoya, la que no me apoya también, le mandamos un saludo. A Otangrejo. Exacto. No se pierdan mi pelea a través de Teba Azteca, la casa del boxeo, Miguel Alacran Berche contra Germania en Acatila. Provox Azteca y ESPN. Saludos. Pues ahí está, amigos. Este fue Miguel Alacran Berche, Mario Abrami. Recuerden, somos Sanfer.